Esta mañana el leopardo tisa no va a poder salir a su recinto. El programa EEP para el leopardo de Sri Lanka nos ha pedido que hagamos una valoración de su fertilidad para así poder decidir un poco si se puede emparejar de nuevo o no. Así que vamos a aprovechar para hacer un chequeo de su salud y una especialista en fertilidad de felinos salvajes, Isabel Calle Alta, nos va a ayudar con el examen de fertilidad. Hemos conseguido hacer un chequeo reproductivo completo, hemos hecho una ecografía de todos sus órganos internos, hemos hecho una ecografía de su aparato reproductor y hemos conseguido muestras de semen, tanto con un catéter como con una electroestimulación de la próstata y pinta bastante bien, la mayoría hace buena. Gracias.